Esa es la particularidad que yo creo que es el mundo que viene y que, claro, a veces desde los medios de comunicación a veces se trata de simplificar, esquematizar. Los BRICS son un bloque contra la Unión Europea o contra los anglosajones. Y yo no creo que vaya a ser así. Yo creo que va a ser mucho más laxo. Bueno, Brasil es un jugador importantísimo dentro de los BRICS, pero también es un socio comercial importante y estratégico para los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es bastante curioso también lo que ha ocurrido en la Luna. Ese intento de alunizaje de Rusia, que ha sido frustrado. Finalmente ha habido un choque ahí, pero ojo, porque India quizá podría salir beneficiado de lo que ha ocurrido. Vamos a saludar hoy a Ariel, un PRF, economista e historiador, especialista en geopolítica, que lo tenemos hoy con nosotros. Ariel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Ariel, en primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Sabemos que es un mes complicado, así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la cumbre de los BRICS. Comienza mañana, pero queríamos avanzarnos un poquito a qué es lo que puede pasar. Decía al principio que básicamente lo más importante de esta cumbre va a ser el tema de la ampliación de los BRICS. De momento formado por cinco países, pero hay hasta 40 que han dicho que quieren entrar, 20 lo han solicitado de manera formal. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre y de la ampliación de los BRICS? Bueno, efectivamente el tema de los BRICS nos viene ocupando desde hace semanas. Estamos todos con muchas expectativas sobre esta reunión de estos próximos dos días. En cuanto a incorporaciones, lo que sabemos, por lo menos a ciencia cierta, es que Argentina, Argelia e Irán, estos tres países, ingresarían en este momento, en la próxima reunión de esta semana. O sea, se le daría la aprobación oficial a su ingreso. En todo caso, las grandes potencias, sobre todo China y Rusia, le han dado su ok. En el caso de Argentina fue Brasil quien empujó, impulsó muchísimo la incorporación de Argentina. Esto es lo que sabemos en lo inmediato. Se dice que hay otros 20 países que están allí ya en proceso de aprobación, más estos otros 20, 25, pero todo un poco en la nebulosa, que estarían o que habrían ya solicitado su ingreso. En todo caso, Marta, de lo que surja de esta reunión veremos, y allí hablaremos quizás mañana y pasado mañana y en los próximos días, sobre concreto. En todo caso, lo que hay que señalar es que hay un clima en lo que se llama ahora el sur global, antes se decía el tercer mundo, que incorpora, incluye a África, a Asia, a América Latina. Hay un clima de querer integrarse a ese nuevo espacio que no está definido, porque acá se dice multipolar y se contrapone a los anglosajones, al imperio anglosajón, llamémoslo de alguna manera para ser breves. Entonces, no está bien definido qué países están, en base a qué principios o ideas rectoras se van a reunir. Se sabe que hay una voluntad de hacer este mundo un poco más multipolar, por decirlo de alguna manera. No está claro cómo, no está claro cómo. Es más, es cierto que Irán y Arabia Saudita se han declarado amor hace unas semanas atrás, han sellado allí una paz que los enfrentaba desde hace años, pero no obstante, hay temas de fondo muy importantes que siguen latentes entre esos dos países. Bueno, no es menor, no ha sido menor la incorporación de Siria a la Liga Árabe, cosa que había estado excluido, país que había estado excluido por el tema de la guerra. En fin, hay un movimiento, y esto me parece a mí lo más importante que podemos decir a esta altura. Todavía no empezó la reunión, no hay muchos detalles sobre las negociaciones que hay entre los diferentes países, pero lo importante es decir que hay un clima, y esto es importantísimo resaltarlo. Entre los países, ya digo, del sur global, hay un clima de decir, bueno, esto de depender solamente del dólar, de estar siempre con el temor a que Estados Unidos nos sancionen, ya sea como país, a nuestras empresas, a nuestras personas. Recordemos que los Estados Unidos han usado y abusado el ejercicio de las sanciones de una manera arbitraria y excesiva. En el mundo hay unos 30 países sancionados, además de Rusia, de China, de Venezuela, de Cuba, etc. Hay cerca de 30 países. A eso hay que sumar empresas sancionadas. Hay muchas empresas, grandes empresas europeas, grandes bancos europeos, que están sancionados o que han sido multados por los Estados Unidos. Entonces, en ese clima de que si no haces lo que yo digo, si no te alineas con lo que yo pienso y con lo que yo creo, serás sancionado. Entonces, eso, Marta, hay un clima diferente. Marta. Bueno, efectivamente. Ahora lo que sabemos es que, desde luego, los BRICS están de moda y que hay muchísimos países que quieren entrar a formar parte de este grupo de países. Claro, la gran duda que tengo ahora es si es esta ampliación, el hecho de que no sean solo estos cinco países que forman parte de los BRICS, el hecho de que sean muchos más los que también entran a ser miembros de los BRICS, vaya a hacer que realmente ahora puedan ser un actor importante en el mundo. No digo que antes no lo sea, pero es cierto que ahora se habla mucho más de multipolarización, de un mundo que no sea bipolar, de que el sur global también tenga voz y voto en lo que sucede en el mundo. No sé si es esto lo que necesitan los BRICS, es decir, que más países formen parte del grupo para poder ser más importantes y tener quizá la potencia que pueden tener los otros pueblos del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos o China como tal, se podría decir, Europa, por ejemplo. Claro, claro. En realidad es buena tu pregunta porque da paso a que, yo soy un poco más específico, a mí no me gusta el término multipolaridad, porque se supone que se van a constituir nuevos polos, bloques, cerrados, uniformes, y eso no es lo que yo creo, no es lo que creo que vaya a ocurrir. Yo creo que el mundo va a una distensión, por usar un término que se ha usado mucho a lo largo de los años, y que es donde va a haber alianzas, encuentros y desencuentros puntuales entre los diferentes actores. Doy un ejemplo para que quede claro qué es lo que estoy diciendo. Hace pocas, un par de meses atrás, un mes atrás, China recibió con toda la pompa y todo el lujo que saben hacer los chinos como visitante de Estado al presidente de la autoridad palestina. Y dijo en esa reunión Xi Jinping, que lo recibió, el pueblo palestino es el futuro del Medio Oriente, hasta que no se resuelva ese problema, allí no habrá paz y el mundo, y se solidarizó con la causa palestina. Y al mismo tiempo estaba cerrando un acuerdo para comprar el puerto de Haifa en el norte de Israel. ¿Por qué? Porque su negocio está también en Israel, porque tiene negocios estratégicos allí, en ese puerto tan importante de aguas profundas del norte de Israel. O sea que los países van hacia negociaciones puntuales en base a sus intereses, sin inmiscuirse en la política de cada uno. Es decir, en este caso, voy a ir ejemplo concreto, porque fue simultáneo, fue en la misma semana. O sea, se hacían negocios con el Estado de Israel, aquel que somete al pueblo palestino, y se recibe a la autoridad palestina diciendo que la solidaridad es total con el pueblo palestino. A ese mundo vamos, hacia ese mundo, que se contrapone al mundo actual, donde si no estás conmigo, entonces sanciones. Pero entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que están habiendo muchos agrupamientos. Nos llama la atención lo de los BRICS, porque claro, incluye a Brasil, incluye a Rusia, a China, además, pero están habiendo otros agrupamientos. Por ejemplo, está la Asociación de Cooperación de Shanghái, que incluye a Rusia y a China, más los países de Asia Central. Y allí hay enorme potencialidad económica, comercial, está la Ruta de la Seda. Está los ASEAN, donde el grupo de países del sudeste asiático, que están también con China, donde han hecho el mercado común más grande del mundo, mucho más grande que la Unión Europea, por la cantidad de países, por el Producto Bruto, etcétera, que incluye. Entonces, viene un mundo más abierto, donde cada país tendrá que encontrar con quién negocia, sobre qué negocia, y que nadie se podrá ofender. En algún momento, algún país podrá hacer declaraciones en un sentido y estar negociando otros acuerdos. Esa es la particularidad que yo creo que es el mundo que viene, y que, claro, a veces, desde los medios de comunicación, a veces se trata de simplificar, esquematizar. Los BRICS son un bloque contra la Unión Europea, o contra los anglosajones. Y yo no creo que vaya a ser así. Yo creo que va a ser mucho más laxo. Bueno, Brasil es un jugador importantísimo dentro de los BRICS, pero también es un socio comercial importante y estratégico para los Estados Unidos. Entonces, creo que hay que ser tolerante. Por eso, cuando el presidente Lula llegó a la presidencia, hace pocos meses atrás, hizo declaraciones un poco fuertes contra Rusia, entonces allí, sobre el tema de la invasión a Ucrania. Entonces allí surgió, bueno, pero entonces Lula se pasó de bando. No, Lula hizo declaraciones porque en realidad habló de soberanía en el caso de Ucrania, dijo que hay que respetar la soberanía de los países, porque dos semanas después lo estaba visitando, sabía él que lo iba a visitar la presidenta de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen, donde le iba a decir que el tema del Amazonas, dado que es una zona estratégica, el pulmón del planeta, habría que pensar en establecer una administración colectiva, mundial, sobre el Amazonas. O sea, los europeos se le querían meter adentro del Amazonas a Brasil. Entonces Brasil dijo, no, problema de soberanía allá, pero también con lo mío. Entonces, ese es el juego donde a veces los medios de comunicación, y sobre todo algunas cancillerías, tratan de buscar fricciones, cuando en realidad de lo que se trata es que cada país tiene que defender sus intereses puntuales, económicos, comerciales, medioambientales, de soberanía y demás, y a su vez negociar otras cosas. Es obviamente que cada país tiene sus simpatías, sin duda. Lula tiene una simpatía más hacia aquel bloque. Pero Arabia Saudita, dentro de los BRICS, cuando hasta hace 15 días era el niño mimado de los Estados Unidos, y le vendía petróleo a buen precio, y lo comercializaba en dólares. Entonces, creo que hay que entender, hay que leer la letra chica de lo que dicen las autoridades y los gobernantes, Marta. Otra cosa que me planteo ahora, Ariel, que se empieza a hablar de que tantos países quieren formar parte de los BRICS, de que hay tantos bloques que no solo los BRICS, que está ASEAN, por ejemplo, la Asociación de Cooperación de Shanghái, que también lo has citado, me da la sensación de que ahora son los países, más del sur global, como decías, pero también potencias que son algo más contrarias a Estados Unidos, los que se están poniendo un poco, no sé si decir de acuerdo, pero se están intentando unir contra Estados Unidos, y no sé si el detonante me da la sensación que ha sido la guerra de Ucrania, pero no sé si, por ejemplo, tú estás de acuerdo con esa afirmación. Por supuesto, por supuesto que sí, claro. La guerra de Ucrania lo que hizo fue acelerar este proceso. Era un proceso que ya venía, que se venía dando. Siempre hay que recordar que en la historia los procesos nunca son una irrupción momentánea, un chispazo así que sale de la nada. Son todos procesos sociales, económicos, políticos, que vienen de largo. Lo que sucedió con la guerra de Ucrania es que puso en evidencia algunas cosas. En primer lugar, y pienso por ejemplo en Arabia Saudita, o Arabia Saudí, dado que en una semana los Estados Unidos y Europa sancionaron a Rusia con tal vehemencia, incluso le incautaron, le robaron 300 mil millones de dólares de fondos soberanos del Estado ruso en los bancos occidentales, Arabia Saudita puso, como se dice, sus barbas en remojo, porque dijo, si esto se lo hacen a una potencia nuclear, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Dado que además, en el caso de Arabia Saudita, el presidente Biden había sido muy duro con él y con ese país, decía que era un Estado paria, en fin, dijo cosas terribles contra Mohammed Ben Salem, el príncipe heredero. Entonces, hay un clima en el mundo donde efectivamente se han acelerado cosas que ya se venían dando, como digo, las sanciones, la aplicación de la ley de extraterritorialidad, es decir, esa potestad que tiene el Estado, o que tiene el gobierno de los Estados Unidos para aplicar sanciones a cualquier persona, institución, empresa o país en el mundo, en todo momento, en cualquier momento, algo que haya atentado contra los intereses de los Estados Unidos, léase como cada uno quiera en este caso, pero esta potestad de aplicar sanciones, entonces, el mundo ha dicho, bueno, pero es demasiado arbitrario, es demasiado arbitrario todo esto, entonces, hay países que, y gobiernos, que han dicho, busquemos otras opciones, busquemos consolidar uniones, por lo menos, y en este sentido hay que ver decisiones como las que se están tomando en América Latina, allí en Nicaragua, en Cuba, en Brasil, en todo caso, te diré, y esto vale lo que vale, yo hago a través de mis redes sociales, sobre todo de TikTok y YouTube, algunas pequeñas, valen lo que valen, encuestas entre mis seguidores, pero sobre todo en América Latina y también en España, y te puedo asegurar que las poblaciones, el ciudadano a pie, está muy indignado con esto, más allá de lo que diga Borrell, más allá de lo que diga Biden y demás, la gente está muy indignada con un mundo tan arbitrario, manejado con tanto prepotencia, ¿no, Marta? Esto es lo que está ocurriendo. Claro, decías al principio, la guerra ha acelerado todo este proceso, el proceso es el declive de Estados Unidos como potencia, como país que, por ejemplo, cuya moneda utilizan países como los africanos o los de América Latina, ¿es este el proceso que se ha empezado o se ha acelerado un poco con la guerra de Ucrania? Sin duda, sin duda. Ahora, yo a veces utilizo el término la caída del imperio americano porque en realidad fue el nombre de una película y que en realidad no hablaba de esto, pero sonaba lindo como término, pero es un poco arbitrario hablar en esos términos. Yo creo que esto de los Estados Unidos tenemos para mucho tiempo más, el dólar lo tenemos por mucho tiempo más, creo que van a empezar a haber espacios, sin duda, sin duda, y aquí le atajo lo que algunos seguidores y comentarios que puedan haber en las redes sociales, no es que estoy hablando o estoy mencionando de que Estados Unidos va a seguir siendo el mismo sheriff del planeta, sí creo, sí creo que ahí va a tener que empezar a contar con nuevos jugadores, a tener en cuenta, cosa que les cuesta a los americanos, yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, conozco más o menos bien Washington, les va a costar y les cuesta mentalmente, hay quienes dicen, y esto ya citando a algunos de las personas que analizan, dicen que ese imperio morirá peleando, y sí, todos los imperios mueren peleando, salvo la Unión Soviética que se entregó gratuitamente, ingenuamente, allí a fines de los años 80, a principios de los 90, con Boris Yeltsin y con Mikhail Gorbachev, el resto mueren peleando, entonces, que vengan tiempos difíciles, sí, ahora que el dólar recaiga o desaparezca o deje de ser la moneda de resguardo y de intercambio internacional importante en el mundo, yo creo que va, que falta mucho, que falta mucho, sí están habiendo ya, están a la vista intercambios entre China, Arabia Saudita, Brasil, algunos países africanos, en yuanes chinos, allí está Patrushev, Nicolai Patrushev, el gran asesor de Putin, desarrollando esta idea de, sobre todo en el ámbito de la Confederación Económica Euroasiática, desarrollando nuevas, nuevas medidas y nuevos instrumentos financieros para intercambiar, dado que salieron del SWIFT, intercambiar divisas y comercio en otras monedas, están desarrollando modelos que lo permitan, ¿no es cierto?, pero lleva tiempo, no es fácil y después recordemos que países como China tienen muchísimos dólares, los fondos soberanos chinos tienen muchísimos dólares y hay que ver cómo se deshacen de ellos, proceso que ya se ha iniciado, pero, no, no, digamos, que nadie espere que de esta reunión de los BRICS o de cualquier otra de los próximos meses surja una catástrofe en ese plano, pueden haber otras, no lo digo, pero creo que hay un mundo donde los gobiernos están muy presionados y esto es importante decirlo, están muy presionados por sus poblaciones, sobre todo en el sur global, por eso digo América Latina, África, si quieres después hablamos de lo que está pasando en Níger, yo he vivido en África y tengo amigos, sobre todo en el Congo, en Ruanda, me dicen es una barbaridad que los franceses quieran volver a invadir o estén promoviendo la invasión de otros países hacia Níger, entonces esta indignación que está habiendo en el sur global está impulsando a sus gobiernos, a sus países a buscar otras alianzas, otros amigos o por lo menos sacarse, ¿sabes? como sacarse el yugo un poco de encima, cosa que era imposible hace cinco años atrás o te diría dos años atrás antes de la guerra, Marta. de la guerra, lo menos Gracias por ver el video.